Queridos amigos, estamos iniciando este día con la palabra del Señor en que Él viene a nuestro encuentro como siempre y hoy lo leemos desde el profeta Oseas. El capítulo 6, del 1 al 6, Quiero amor, no holocaustos. Estamos en el tiempo de cuaresma, estamos concluyendo, queridos hermanos, hoy, esta tercera semana del tiempo de cuaresma y nuestro Dios nos dice, no quiero cosas externas, no quiero holocaustos, no quiero que vengan y enciendan aquí el fuego, que ofrezcan la carne, que las víctimas que ustedes están entregando como holocaustos simplemente ustedes piensen que es lo que a mí me satisface. Yo lo que quiero es el corazón contrito, el corazón de ustedes, queridos hermanos. Quiero amor, no holocaustos. Vamos a volver al Señor. Él nos despedazó, pero Él nos sanará, nos hirió y nos vendará la herida. En dos días nos hará revivir, al tercer día nos restablecerá y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, su venida enseguida como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia, como aguacero que empapa la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, rocío que se evapora al alba. Por eso los maté con las palabras de mi boca, los atravesé con mis profetas y mi sentencia brilla como la luz. Porque quiero amor, no sacrificios. Conocimiento de Dios, no holocaustos, queridos hermanos. Conocimiento de Dios significa que nosotros le seguimos a Dios. Peñandero Gapupe, como decimos siempre, nuestra familia. Ahí nosotros vamos a poder conocer a Dios en la medida en que nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad. En nuestro país necesitamos conocer a Dios. Por eso nos dice, quiero amor verdaderamente. La Yajal Juno, Peñandera Pichame, la Yajal Juno, entonces Peñandera Yara. Siempre, siempre, queridos hermanos, vamos a hacer lo mejor por los demás. Nunca le vamos a robar al Estado, nunca le vamos a robar a nuestra familia. Siempre le dedicaremos el tiempo que necesitamos y que nuestros hermanos necesitan para vivir en la paz y en el amor. Quiero amor, no quiero bla, 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 bla. No quiero holocaustos, no quiero cosas externas. No vas a comprar el amor de tu hijo con una platita, con un regalito. No vas a comprar al pueblo con unas promesas simplemente. Quiero amor verdaderamente, es decir, acciones verdaderas. Queridos hermanos, pidamos en este tiempo de cuaresma, estamos ya en la tercera semana concluyendo que sea un momento de cambio y que sea un cambio radical. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.